Con ganas de aventura Así, sin nada que perder La solución escrita en una prensa me encontré Buscando en los anuncios de contacto y relación Un alma solitaria busca a quien le dé pasión Dame tu calor Enséñame a gozar poco a poco Ven dame tu calor poco a poco Enséñame a besar poco a poco Te quiero oír gritar poco a poco Después de largo tiempo el teléfono cogeó Su voz sensual y tibia me llamaba Contestó Sin revelar mi nombre una grita organice Relájate, disfruta que esto va a salir Muy bien, dame tu calor Enséñame a gozar poco a poco Ven dame tu calor poco a poco Enséñame a besar poco a poco Te quiero oír gritar poco a poco Tres tientos mil latidos El vigor afirme bien No hubiera imaginado nunca tal transformación Jamás seré al mismo Nace en mí esta obsesión La sensación descubrí Me pierde la razón Quiero el amor, quiera la razón Quiero el amor, quiera la razón ¡Quiero el amor, quiera la razón! Enseñame a botar poco a poco, ven dame tu calor poco a poco Enseñame a besar poco a poco, te quiero oír gritar poco a poco Enseñame a botar poco a poco, ven dame tu calor poco a poco Enseñame a besar poco a poco, te quiero oír gritar poco a poco Gracias por ver el video